El Plan Nuevo Guerrero pretende y está diseñado para fomentar el crecimiento económico y el desarrollo social incluyente en un marco de transparencia y participación ciudadana. Por eso la instalación de este Consejo Ciudadano. No hemos instalado este Consejo esperando que quienes lo integran aporten recursos, sino más bien que sean ustedes en representación de la sociedad guerrerense, involucrando a más guerrerenses quienes den puntual seguimiento al Plan de Acción y de Obras que hoy venimos a anunciar. El plan promoverá el desarrollo estatal integral de mediano y largo plazo a partir de tres grandes ejes que quiero compartirles en este espacio. El primero de ellos, inversión en infraestructura para realmente arropar el alcance de este Plan Nuevo Guerrero, que considera proyectos ejecutivos de las siguientes obras y acciones. El desarrollo logístico e industrial del Puerto Balsas, en la Costa Grande de Guerrero, hasta el puerto Las Arenas, en Michoacán. La autopista intercostera que conecte desde Michoacán hasta Puerto Chiapas. La autopista Puebla-Tapa-Marquelia, en la montaña y la costa chica, y el camino a filo mayor en la ciudad de Guerrero. La mejora. La mejora de los accesos y libramientos de la autopista del Sol. La construcción de un proyecto hidroeléctrico en el río Papagayo. La modernización de la infraestructura del puerto de Acapulco. La modernización. La modernización de los distritos de riego de la región de Tierra Caliente y la zona norte de Guerrero. Segundo punto. Se impulsará un plan integral de conectividad, ampliando la red de fibra óptica y los puntos de acceso digital gratuitos en escuelas, hospitales, ayuntamientos y en otros sitios públicos. Tres. Dentro de este eje de infraestructura, se implementará un plan hídrico para la región a fin de rehabilitar y construir nuevas fuentes de abastecimiento de agua potable para las ciudades de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco y Siguatanejo. Cuatro. Se incrementará la cobertura de agua potable, drenaje y saneamiento, así como la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales. Cinco. En materia de vivienda y salud, se buscará la rezonificación y reconstrucción de casas para la población afectada por este huracán, así como la edificación del nuevo hospital de Acapulco y la conclusión del Hospital General en Coyuca de Catalán. Seis. Se habrán de destinar recursos para cultivos y especies no asegurados, así como para la inversión en infraestructura y equipamiento del campo. Segundo eje de este plan, Nuevo Guerrero, proyectos sociales para la productividad. Este es un plan que, además de desarrollar infraestructura, prevé acciones para mejorar la calidad de vida de las familias beneficiadas. Destacadamente, promoveremos proyectos productivos para desplegar las capacidades y habilidades de los guerrerenses en actividades como el turismo, comercio, agricultura y manufacturas. Para ello, se desarrollarán los siguientes proyectos. Uno. La construcción de Ciudad Mujer en Tlapa de Comfort y en este centro de desarrollo se trabajará para beneficiar a las mujeres indígenas en programas que permitan erradicar la violencia de género e impulsar la salud reproductiva, así como la alfabetización y el empoderamiento económico de estas regiones pobres de la ciudad. Dos. Un respaldo decidido a los pueblos indígenas. Para el Gobierno de la República, la participación activa de la población indígena es fundamental para acelerar el desarrollo de sus comunidades. Vale la pena destacar que en Guerrero, 24 de sus 81 municipios son indígenas y estos están incluidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre. En ese sentido, estamos llevando a cabo obras y acciones para hacer realidad su derecho a la alimentación, salud, educación, vivienda, agua potable, drenaje, electrificación, caminos y proyectos productivos, entre otros satisfactores elementales que deben ser realidad en los habitantes del Estado de Guerrero, especialmente en las zonas más abandonadas y de mayor rezago social. Tres. Proyectos sociales que incentiven la participación ciudadana a través de comedores comunitarios. A la fecha, vale la pena decir que ya se han puesto en marcha 282 de los 500 comedores que habrán de instalarse en esta entidad dentro de este plan de acción de combatir la pobreza y sobre todo el hambre en el Estado de Guerrero. Cuatro. Se ampliará el alcance del programa de empleo temporal. Cinco. En materia de turismo, se relanzará el Centro de Convenciones de Acapulco y se promocionará intensivamente al Estado. Seis. En educación, se fortalecerán las escuelas de tiempo completo, se dignificarán centros escolares y se les dotará con tecnología para favorecer el aprendizaje de sus alumnos. El plan... El plan contempla, igualmente, aplicar el nuevo programa de escuelas de excelencia para abatir el rezago educativo. En educación media superior, habrá de construirse nuevos planteles, se ampliarán los existentes y se pondrán en marcha programas de educación abierta y a distancia. Y siete. En materia de medio ambiente, se llevará a cabo un programa de reforestación y restauración de terrenos. Además, habrá de rehabilitarse la infraestructura ambiental para gestión de residuos. Y finalmente, un tercer eje de este plan para la construcción del Nuevo Guerrero es el financiamiento y coordinación de políticas públicas. El Plan Nuevo Guerrero demanda disponibilidad de recursos. Para ello, como se ha dicho, se prevén esquemas de potenciación del Fondo de Desastres Naturales, Fonden, así como asignaciones en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, como no lo han hecho saber ya de manera anticipada los señores diputados. Además, se alinearán los recursos de los programas presupuestarios de las dependencias para atender las necesidades del Plan Nuevo Guerrero. Para que esta ayuda rinda frutos y llegue efectivamente a quienes más lo necesitan, son imperativas la transparencia y la participación social. Por ello, nos aseguraremos de que estos elementos sean cumplidos en la ejecución del Plan Nuevo Guerrero. En todas las acciones y obras que hoy estamos anunciando, queremos que participe activamente la comunidad guerrerense. Será con ustedes y al lado de ustedes, los guerrerenses, como se habrá de materializar este Plan Nuevo Guerrero. Por ello, reitero mi reconocimiento a los integrantes del Consejo Estatal para la restauración de Guerrero que hoy han rendido protesta. Deseo éxito y sobre todo compromiso en el trabajo que hoy están asumiendo. Muchísimas gracias.